Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex, la voz radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Paul Arthur Garlinghouse Él es un abogado por varios años aquí en New Haven, Connecticut. Su oficina está ubicada en el 171 de la Orange Street, pero él aquí no está promoviendo sus servicios como abogado. Él quiere ser su próximo representante estatal del Distrito 97. Él hace varios años que ha trabajado, ha gastado muchas horas trabajando gratuitamente para los clientes de bajo ingreso o los que no tienen ingreso, porque él cree sumamente en ayudar a los necesitados. Él estuvo envuelto en un caso muy famoso que se llama el caso de Derek Myers versus Heather Stevens. Derek Myers y Heather Stevens, yo voy a dejar que el señor Garlinghouse nos explique un poquito sobre este caso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por estar hoy. Y tú sabes, hoy vamos a hacer esta entrevista en español, porque ya él, el que quiera escuchar la entrevista en inglés puede ir a newhavenindependent.org y allá se le entrevistó y se le hizo muchas preguntas en inglés. Pero nosotros vamos a hacer la parte de español. Ok, gracias. Gracias tanto por estar aquí hoy con nosotros. Gracias, gracias Nora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poquito, antes de hablar de tu candidatura. Sí. Me fascinó mucho porque estaba escuchando, porque estaba la representante estatal Mini González. Sí. En una rueda de prensa, en la cual también estaba nuestro representante estatal Juan Candelaria. Este, también el representante estatal Santiago de Bridgeport. Y había varios más en esta rueda de prensa en la cual tú hablaste de ese caso famoso. Por favor, explícanos un poquito de eso. Bueno, este fue un caso, un caso que fue muy duro y muy frustrado. Lo que pasa es, este, mi cliente, Derek Myers, es papá, es padre de hijo. Este hijo, cuando tenía solamente dos años, ok, la mamá abandonó a este hijo en custo, o en presencia, en casa, de una tía. Una tía de mi cliente, no tía de hijo, ok. Y este no es sano para él. Derek Myers sabe muy bien porque cuando era joven fue temporario en custodia de este tía. Y sabe que este no es una casa sana para este hijo. Y también es su propio hijo, ok. Entonces, por supuesto, el llevar al hijo de este a casa, y supuestamente es todo, porque él es papá, ok. Ninguna otra persona puede contradictar su derecho de custodia de su propio hijo, exceptuación de la madre. Y en este caso, la madre fue abandonó a este hijo, ok. Y se lo dejó a una tía. Sí, sí, pero el hijo, el hijito, fue con su papá, ok. Pero este tía quiere mucho ganar este custodia, supuestamente, por la meta de obtener beneficios, por razón de custodia. Ok, ok. Porque ella quería que se le diera el cheque, que usualmente se da de welfare, que ella lo quería, por eso era que ella quería custodia del niño. Es claro que sí. Y, entonces, por eso, ella está presionada, de, you know, llamo policía, necesita regresar con el hijo aquí en mi casa. Él dice, no, 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 soy papá, soy papá, tengo todos mis derechos de custodia a mi propio hijo. Ok, y es la verdad, es legal. Pero, como precaución, por supuesto, él inicia un caso en el corte para confirmar que él tiene el derecho de custodia con otra persona y él sirve de noticia a la madre para él saber que hay corte y todo correcto, ok. Todo eso es correcto. Y, por supuesto, inmediatamente él recibe un orden temporario del custodia de su hijo, por supuesto. Ok. Pero, dos semanas después, necesitan una audiencia, una audiencia, you know, más larga para, you know, confirmar todo este orden, ok. La mamá no llegué a esta audiencia, entonces, por supuesto, él gana, ¿correcto? Sí. No, no, en este caso fue muy extraño, porque en vez de mamá, llegué a esta tía, esta tía de mi cliente, ok, y siguiendo las leyes de Connecticut, ok, una persona que no es papá ni mamá de este hijo necesita iniciar un proceso, un proceso muy oficial, que se llama un motion especial para probar varias cosas. Actualmente, tres cosas. Necesita probar que ella tiene una relación como padre, como madre, como pariente con este hijo, también más, necesita probar que este hijo no es en el mejor interés de este hijo, es malo para este hijo estar en custodia de su propio padre, ok. Y también que es en el mejor interés de este hijo estar en el mejor interés de este hijo estar en custodia de este supuestamente intervener, 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 it's called intervene en inglés, ok. Ok. Pero ninguno de esos procesos ocurrió, ok. Solamente, muy corta audiencia, la jueza dice, oh, necesita dar este hijo a su tía, ok. Y por eso es incomprehensible, ok, es incomprehensible porque hay leyes, hay leyes que jueces, todos los jueces tienen que, you know, obedecer. Sí, entonces, la tía que se le dio, que la jueza le dio custodia es, es tía de padre o de madre? Tía de padre. De padre, ok. So, el padre definitivamente no quería a su hijo con esa tía, ella lo quiere con él. No, 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 él fue completamente contra eso, ok. Sí. Porque su recuerdo, Derek Myers, que cuando fue en custodia de esta tía, ellos matan a los hijos y él también, ok. En este momento fue mi joven, no sabe que no es correcto, sabe que no es lo que pasó. Y él sabe que son personas que no, no, no. Pero algo más, si hay personas muchas buenas, él quiere custodia de su propio hijo. No hay ninguna razón, en este momento no fue ninguna razón contra él tenía custodia. Es, 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 es incomprehensible, es incomprehensible. Pero órdenes del corte que están firmando por jueza, ok, son oficiales. Sí. Tienen el poder de ley, ok. Por supuesto, yo pudo eventualmente probar que este orden no es válido, este orden no es correcto porque no tiene el poder, la jurisdicción de iniciar este orden. Pero en la cara de este orden aparece completamente legal. Ok. ¿Cómo se llamaba la jueza en este caso, por favor? Jane Emmons fue el nombre de ella. Jane Emmons, esa fue, este, que hubo una, una propaganda contra ella para que no la nombrara nuevamente como jueza, ¿verdad? Yo solamente sabe lo que yo puedo ver con mis propios ojos, ok. Sí. Hay mucho, hay muchos, hay muchos, muchas historias, mucho ruido. Muchos casos. Muchos opiniones. Y hay muchas personas que, 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 ah, ah, tenías casos en que ellos creen que, que este jueza no está correctamente. Que no fue justa. No fue justa. Que ella en realidad no fue justa. Bueno, yo sé que ese es uno de los casos y obviamente yo estoy más que seguro que tu cliente estaba muy satisfecho de que pudiste a cancelar su decisión y le dieron por fin el niño a su propio padre. Pero, mientras dos y media años pasan, los años de edad de dos y tres y cuatro, fue la fecha de nacimiento, quince, no quince, cinco, cinco, fifth birthday. Cuando ya tenía cinco años. Tenía cinco años cuando al fin fue reunido con su padre. Sí. Bueno, me alegro mucho que tú pudiste hacer eso para tu cliente. No solo, no solo. Y eso es importante. Es importante, ¿ok? Porque solo mí, como abogado, yo no tengo poder de oposar jueza. La jueza tiene todos los poderes del corte. Sí. Fue el acción colectivo y de muchos actores, incluye Manny González y otros representantes en Hartford. Sí. Para protestar. Sí. Porque puede ver en los transcriptos del corte, muchos, muchos injusticias, muchos, muchos irregulares. Sí. Pero no hay manera de correctarlos dentro del corte de Jane Ammons. Sí. Y los, los, el corte, el appellate, tiene mucho tiempo y es muy difícil porque el juez o jueza en el corte tiene el poder de decidir lo que la verdad, lo que los actuales, ¿ok? Sí. Y ese poder es un poder muy, muy serio, ¿ok? Sí, y nada a la vez que se le puede quitar ese poder a un juez. Sí, y más, más, en Augusto, de año pasado, ¿ok? Uh-huh. Cambian todas las posiciones de los jueces, incluye Jane Ammons. Ella fue transferrada a Milford, pero en su propia acción, ella cambiar este archivo de New Haven cuando es correcto a Milford por la meta de ella es la única jueza que puede decidir en lo que pasa con este hijo. Es muy extraño, señora, muy extraño, ¿ok? Y único lo que pasó, que cambia algo, es el, 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 la intervención del, 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 De los representantes estatales. Y en este momento. Y ahí es donde vamos a entrar, ¿verdad que sí? Sí, sí. Ahora. Sí, en este momento cambia, otro juez empieza, dice que no tenemos tiempo en este Milford, regresa el caso a New Haven y en, 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 en semanas podemos correctar este orden. Y la jueza en New Haven dice que este orden no es correcto. Jane Ammons no tenía el poder de hacer eso, es, 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 no es, no es correcto, ¿ok? Sí. Bueno, aquí el punto que quizás se quiere hacer es que hay posibilidades que eso ha sucedido con otros casos, pero sin la ayuda de los representantes estatales. Sí, sí. Eso nunca hubiera pasado. Y eso, entonces hoy vamos a hablar de tú, porque como abogado ahora a ti te interesa ser el representante estatal del Distrito 97. Por favor, explícame, este, ¿dónde exactamente son las, las boundaries del, del Distrito 97? Básico es, todo de Fairhaven Heights, y también Morris Cove, y hasta Lighthouse Parque, y también un porción de Fairhaven que es muy cerca del Quinnipiac River, como Front Street y Perkins Street y, y estos, muy, 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 muy pequeño parte de Fairhaven, ¿ok? Entonces, tenemos en todo este distrito un río, un río muy, muy importante, yo creo, porque este río, hay muchas oportunidades, de, de, de pescar y recreación en, en, y de toda manera, pero hay un, hay, hay polución en este, este río, menos que en el pasado, pero es importante para mí, como representante en Hartford, para asegurar que este río tiene la detención apropiada. Sí. Si hay polución, necesita llenarla, a, 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 limpiarlo. Sí. Y si hay personas que están, que están, que tienen responsabilidad, necesitamos asegurar que ellos tengan la responsabilidad y pagar, ¿ok? Sí. Y eso es primero, ¿ok? Sí. También, por razón de este, you know, caso de, 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 de injusticia con este hijo, ¿ok? Sí. Yo creo que hay muchas maneras en que necesitamos reformar las leyes del, a, corte de familia. Ok. Sí. Este, Garlinghouse, venimos para atrás nuevamente, vamos a coger en estos momentos una, un, este station break, este, una pausa, y después volvemos para atrás con, este, Paul, el abogado Paul Arthur Garlinghouse, que él quiere ser su representante estatal. Este, ustedes están escuchando a Norma Rodríguez Reyes en el show, ¿qué pasa? Ya prontito. Gracias. La voz rápida, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Desde CNN, en Atlanta, les informa Jemile Gastejón. Las bandas nubosas del ahora huracán de categoría 4, Bud, castiga con torrenciales lluvias a varios estados mexicanos durante su paso por el mar Pacífico. Entre las entidades afectadas están Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. El huracán desarrolla vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora. El Sistema Meteorológico Nacional estableció una zona de vigilancia que va desde el estado de Colima hasta Cabo Corrientes, en Jalisco, en el occidente del país. Se estima que el huracán pierda fuerza y, si llega a tocar tierra, sea de categoría 1. Se pide a la población y embarcaciones seguir las instrucciones de las autoridades. Cara a cara, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, conversaron por casi cinco horas. Firmaron un documento que Trump califica como esencial. Para algunos críticos es bastante vago con pocos detalles, pero lo cierto es que, al menos en papel, Kim Jong-un se comprometió con la total desnuclearización de la península coreana. Trump asegura que recibió un voto de confianza del líder norcoreano. Él confía en mí, yo creo. Realmente lo creo. Lo dijo abiertamente y se lo dijo a un par de reporteros que estaban con él, que sabe que ningún otro presidente podría haber hecho esto. Quiero decir, ningún otro. Él conoce a los presidentes. Sabe a quién teníamos enfrente de mí. Dijo que ningún otro presidente podría haber hecho esto. Creo que confía en mí y yo confío en él. Les informó Jamile Castejón. Somos CNN en Español. Este espacio es auspiciado por seguros de vida para cubrir gastos funerales. Agentes Miguel Rivera y Lidia Rodríguez. 413-317-0043 y 413-275-4050. Buenas tardes nuevamente. Ustedes están escuchando aquí al show que pasa a Norma Rodríguez Reyes, su anfitriona. Y aquí tenemos en nuestro estudio al señor, al abogado Paul Armgarlinghouse. Y él quiere ser representante estatal del Distrito 97 que cubre Fairhaven Heights, Morris Cove, la playa por allá, un pequeño parte de Fairhaven. Ok. Y el grande río del Quinnipiac. Ok. Ahora, una de las cosas más importantes de Garlinghouse es que él, las elecciones ahora mismito se van a tomar en agosto 14. Y solamente las personas que están inscritas en el Partido Demócrata o en el Partido Republicano van a poder tener la oportunidad de votar en estas primarias. Connecticut tiene un sistema de primarias cerradas. Eso quiere decir que tiene que estar inscrito. Entonces, si cuando usted se inscribe, no te ha inscrito con ningún partido, entonces no va a tener la oportunidad de votar en ninguna primaria en Connecticut. Va a tener que solamente votar en las elecciones generales, que son en noviembre. Y tú sabes lo que está pasando. Ya la decisión ha sido hecha por usted. Yo sé que mucha gente no quiere, pero tú sabes que aunque hay gente que no son demócrata, ni son republicanos, pero sí se inscriben con el partido para ellos poder hacer una decisión sobre quién va a ser el candidato final para las elecciones en noviembre. Tienen todavía la oportunidad, si no están inscritos con ningún partido, de escribirse con el partido para poder participar en las primarias, que son primarias estatal, porque esta es la primera vez en muchos años que está sucediendo lo que ha sucedido este año. Casi todas las posiciones para oficiales constitucionales están abiertas. La posición para el gobernador, para el asistente gobernador, para el abogado general, para el tesorero, para el controlador y para secretaria del Estado. Todas esas en el partido demócrata, casi todas están abiertas, excepto la secretaria del Estado, que ya está corriendo nuevamente, y también el controlador, que él está corriendo también. Sin embargo, todas las personas pueden participar en estas primarias. Y además de las posiciones constitucionales que van a estar en la balota en agosto 14, están también las posiciones para senadores estatal y representante estatal, en la cual el abogado Garlinghouse quiere ser el representante estatal del distrito número 97. Gracias, señor Garlinghouse, por estar aquí con nosotros. Gracias, señor. Ok. So, cuéntanos, ¿por qué tú quieres ser representante estatal? Para mí es una decisión natural, porque yo soy abogado primeramente en casos de familia. Entonces, ayuda a familias y hijos que están en condiciones muy extremas, en crisis, y necesitan ir al corte. Y yo puedo ver por muchos años que es una situación, mucho estrés, muy difícil para esta familia. Y por razón de las leyes, las leyes son ancianos, en mi opinión. Necesitan reformar y modernizar estos. Por ejemplo, hay mucha lengua que es muy arqueo y no es corriente. Hay muchos cambios, cambios en tecnología, en tecnología reproductiva, y la composición de familias y todo lo resto, no refleja adecuadamente en nuestras leyes familiares. También, al fondo de eso, estos tipos de casos son casos de adversarios. Ok. Plaintiff contra defendant. Ok. No es necesario resolver problemas en familia en este sistema. Podemos cambiar ese sistema a un sistema que está supuestamente cooperativa en la estructura. Ok. Al inicio, no necesitamos decir él contra ella, por ejemplo. Podemos representar que inicialmente vamos a tratar lo mejor que podemos de acordar y de mediar los desacuerdos de familia. Y para mí es una reforma que necesitamos mucho. Ok. Entonces, ¿cuándo fue que tú decidiste que tú quieres correr para representante estatal? ¿Qué fue el momento definitivo en tu vida que te dijo, no, yo tengo que correr para representante estatal? Sí, bueno, por muchos años yo tengo la idea de que quiero entrar en política. Cuando era joven, cuando era niño, mi papá fue deputy mayor, alcalde en New Jersey, en nuestro Manalapan Township. Y yo ayudé con el campano, en el campano, es un partido, en este caso es un partido, es un juego para mí. Pero en este, en serio, cuando organizamos para oposar a este juez, fue muy difícil. Actualmente, pensé que fue casi imposible que personas ordinarias pueden confesar a los representantes y senadores que, al contrario de recomendaciones de muchas personas muy poderosos, que este juez no, es un juez que es apropiado para reconfirmar, ok. Estas posiciones como juez son solamente para ocho años, no para vida, ok. Entonces, hay algunos jueces y juezos, muy pocos, que no deserven otro tema como juez, pero es casi imposible. Pero, sin embargo, ganamos. So, ellos pueden, los jueces cuando se nombran, cuando el gobernador nombra un juez o una jueza, es solamente para cuatro años y después nuevamente, y después de ocho años ya no pueden correr más nada? No, usualmente, cuando un juez o jueza está apuntado y nombrado por un gobernador y confirmado, usualmente, en ocho años, automáticamente, es como una aprobación automática, casi automática, están aprobados por otro tema, hace el momento que necesitan retirarse, ok. Pero, en este caso, hay muchas personas, mucho más que mi cliente y su familia y yo, que piensan que este juez es inapropiado, ok. Pero, cuando ganamos, ok, necesitamos decir, hay muchas personas, activistas y todo el resto, que, ok, ¿qué vamos a hacer ahorita? Y muchos de ellos dicen, Paul, queremos que ustedes en la Asamblea General, como representante estatal, y en particular en la posición de supervisar y reformar el judicio y las leyes de familia en particular. Y yo, dice que no, no, es muy, pero ellos dicen, sí, si queremos, vamos a soportarle, vamos a avalentar, vamos a acampasar, vamos a obtener firmas para poner su nombre en contención en el balto, y dice, ok. Bueno, ustedes están escuchando al abogado Garlinghouse, que está corriendo para el representante estatal, y él cree en la educación, en el desarrollo de negocio, en viviendas, en servicio al público, y la oportunidad para todos. Y él es candidato para la gente, y él cree que debe de ser uno que sea fuerte, cometido, y que no tenga miedo. Y obviamente, él enseñó esos atributos cuando él, con varios representantes estatales a su lado, hicieron una conferencia de prensa para que no fuera jurada nuevamente la jueza Jane Emmons, porque ella en realidad ha hecho varias decisiones de las familias que en realidad no fueron justas para esas familias. Como jueza, ella no enseñó que estaba utilizando justicia para las familias. Y el abogado gastó muchas horas de su tiempo ayudando para que el muchacho Derek Myers pueda conseguir nuevamente su hijo, que le dieran custodia nuevamente, y no a su tía, de su propio hijo. ¿Verdad que sí? Y esa es la razón por la cual él quiere ahora que ustedes voten para él como representante estatal, porque es fuerte, cometido, y no tiene miedo. ¿Verdad que sí? Señor Garlinghouse, ¿hay algo más que quiere hablar con nuestra audiencia? Sí, sí. Eso es muy importante. Y para mí, la oportunidad de obtener firmas, necesitamos habilitar a muchas personas en casa y explicar las razones que estamos discutiendo en este momento, que yo quiero ser representante estatal. Pero me alegra mucho porque para conectar con esas personas, ¿ok?, en mi distrito, en mi vecino, para mí es una inspiración, ¿ok?, porque ellos tienen muchos, muchos, you know, ellos quieren mucho participar. Y usualmente su participación es limitada a asistir a votar una vez único y dos años nada, ¿ok? Porque en este, por necesidad, necesitamos peticionar y necesito conectar con muchos, muchos votantes, muchas familias en mi distrito y por eso es una oportunidad de incluir, incluir todos, incluir todo mi distrito. Mi distrito es muy diverso. Muchas personas, muchas personas latinas, muchas personas de cualquier, ¿ok? Es un distrito, para mí, es un distrito muy, 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 muy bello. Yo amo mucho esta área de New Haven, ¿ok? Y en particular el río Cunepeac y todo el resto. Pero personas necesitan participar en su democracia. Si no participa, no vamos a tenerlo. No, no voy a poder hacerlo. Pero tú lograste cualificar, ¿verdad?, para estar en la balota en agosto 14. Sí, en este día yo... Conseguiste suficientes firmas. Mis firmas están verificando por la registra de votantes, pero vamos a obtener el oficial número en el 18. Pero yo, con mi cuenta, yo tenemos suficiente para poner mi nombre. Gracias. Bueno, abogado Garlinghouse, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias. Y quiero recordarle a toda nuestra gente que nos están escuchando, si son ciudadanos americanos, inscríbase y voten. Y tenemos las primarias en agosto 14, en la cual usted puede decidir quién va a ser su próximo representante estatal, si vive en esa área, pero para todos los diferentes posiciones, como previamente mencioné. Hasta aquí se despide de usted, de Norma Rodríguez Reyes, en el show que pasa. Salud, dinero y amor, y tiempo para disfrutarlo, y que vivamos 120 años en buena salud, por supuesto. ¿Verdad, señor Garlinghouse? Gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.